En el marco de la segunda edición de Patio Efímero, se levanta Muro de Papel, un antimonumento contra el feminicidio realizado por Hacar Gráfico. Es una instalación, una especie de antimonumento. Es un muro formado por bloques de papel reciclado. Este papel proviene de un archivo que cayó en mis manos desde hace 30 años. Todo este archivo fue trabajado para poder lograr construir 600 bloques. En cada uno de estos bloques escribimos el nombre de una mujer que ha sido víctima de feminicidio. En esta pieza se incluyeron 610 nombres de mujeres que el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, el Odecir, desde 2013 hasta 2020, ha registrado por notas que han publicado diversos medios. Son 610 nombres que venían en el archivo. Cada nombre venía con la localidad del estado en donde fue encontrada la víctima, su edad, su nombre, el medio que lo publicó y la fecha. Nosotros de este archivo solamente tomamos el nombre y quisimos hacerlos visibles, de alguna manera materializar este gran número de víctimas. Con esta pieza se busca mostrar la realidad que se vive en México e invitar al público a la reflexión y de alguna manera tomar cartas en el asunto. Decidimos utilizar ese archivo para construir los bloques y así hacer una especie de metáfora porque un muro de papel pues resulta, o sea, si lo piensas es como algo que no te va a defender, es muy endeble, ¿no? Pero bueno, también ahí hay un juego de palabras que esperamos que el público lo pueda pensar de esa manera. El último día para visitar esta instalación de arte contemporáneo en el Colegio de Ingenieros será el 3 de octubre. Es un espacio público en donde la gente puede entrar y puede ver, porque esta pieza está hecha para eso, ¿no? Para que sea vista por la mayor cantidad de personas, para hacer eco y poder detonar otros pensamientos en todas las áreas, no solamente en la artística. Entonces, pues eso nos interesa, que mientras más gente esté presente, pues mejor. El muro de papel es el resultado de un trabajo colaborativo en Jacal Gráfico. Es un proyecto colaborativo. Yo sola no hubiera podido hacer nunca los 600 ladrillos. Han estado participando Raquel González, Citlali Marcial, Abraham Calvario, Santiago Miranda, Polo Torres y Juan, perdón, Santiago Osorio y Juan Hernández. El miércoles 29 a las 7 de la noche habrá una presentación de esta pieza en el Colegio de Ingenieros ubicado en la 11 Oriente Nº 9. No olvides visitar las 10 piezas de Patio Efímero. Informo para Radio y TV UAP, Carlos Maceda.